Que onda amigos como estan? Les habla Fantástico Hoy en este video les voy a enseñar como vamos a mezclar La pista que acabamos de hacer Si no han visto el video de como hice la pista se los dejo en la descripcion Los links para que vayan a checarlo Y ya chequen el procedimiento que hice Entonces en este tutorial vamos a mezclar esa pista Yo aqui ya me adelante un poquito, no crean que mucho Nada mas le puse los nombres para no confundirme Y bueno vamos a empezar Bueno yo voy a usar el Pass Analyzer Este plugin es de Waves 9 Si lo quieren tener dejen muchos comentarios y se los paso Aqui me va a ayudar mucho para ver la ecualizacion Ahi pueden ver mi voz como esta actuando La tengo chida no? Yo lo primero que hago es ecualizar los sonidos uno por uno Pero primero nos vamos a organizar Vamos a hacer auxiliares Esto es el auxiliar de ritmo Ponemos color Auxiliar de melodias Y bueno el auxiliar de bajos ya esta Ya lo habia hecho Aqui esta Bueno ahi estan sus auxiliares Nos vamos a separar Le ponemos un separador Y empezamos Todo lo que vean que sea de bateria Al ritmo pues Los crashes Las baterias Efectos Lo van a mover a ritmo Y lo rutean Clic derecho Root to the strike only Y ya Y asi los va moviendo todos los sonidos en su lugar Bueno aqui ya puse los sonidos Los acerque a sus auxiliares Ya no mas queda restar Fue rutearlos a su auxiliar Todos estos son melodias Pueden cambiarle el color Para que no se confunda Los sonidos de ritmo Los ruteo al de ritmo Y le cambio su color Listo Ahora si ya estamos mas organizados Todas las melodias Toda la bateria Y los bajos Sonido por sonido Aqui ustedes se van a fijar Como actua su sonido Ustedes se ecualizan Si ven que su sonido Realmente no esta ocupando frecuencias Acá De todas maneras Cortenselas El chiste es que Ningun sonido choque con otro sonido Por culpa de sus frecuencias No nada mas es volumen Tienen que checar que quepan Todas sus frecuencias Como un tetris pues Por ejemplo aqui va a ir El bajo Aqui va a ir la voz O los sonidos Acaba de ser todo lo que es No se Los crashes Los hi hats Todo eso Asi para que no choque Ningun sonido Ya que hayan ecualizado sus sonidos Por separado Ya es hora de mezclar Primero vamos a empezar Con la melodia base Que son las guitarras Para que no se pierda Ese feeling Que le da la guitarra Porque de ahi Pues nos inspiramos Y no queremos perder Esa inspiración Si le bajamos El volumen Al sonido principal Para mezclar Como debemos mezclar Yo siempre mezclo El mono Asi que a partir de ahora Adios estéreo Hola mono Aquí Para activar el mono O estéreo Se tienen que poner Aquí Tienen que activar Esto Suben esto Y Y se van aqui Al master Y le bajan Todo Si le suben Se va a escuchar Más estéreo Miren Bueno Ya vieron Ahora pues Vamos a mezclar Siempre en mono Porque en mono Porque Mayormente la gente Escucha Ya su música En celulares Que vamos a tratar De emular Un celular Tiene una bocina Nada mas Si se escucha bien En una bocina Se va a escuchar Bien En estéreo En dos bocinas Así que Por eso vamos a Mezclar En mono Antes de empezar Recuerden Quitar el limiter Bajarle todo El limiter Tienen que sonar Bien combinadito Los sonidos Bueno Ya que hayan Arreglado Su melodía Base Ahora ya A partir de ahí Ya empiezan A mezclar Pues los demás Sonidos Siempre chequen Que esté Bien combinado Los sonidos Ya que hayan Mezclado Sus sonidos Vamos a darle Un vistazo A ver como suena Separado Un vistazo Bien Música Bueno como pueden ver se escucha bien, no están chocando los sonidos Se alcanza a percibir todos los sonidos por separado Bien ahora haremos lo mismo pero ya adicionando los sonidos de la batería Primero el kick Música 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 Vamos a poner un estéreo para que suenen los dos lados Música Música Repair para este Música Música Y bueno ya terminamos con la batería Vamos a checar como suena en estéreo Música Música Obviamente a mi no me gusta algunos sonidos Por ejemplo esto no me gusta, esto tampoco, pero bueno ese no es el caso, el chiste es que este mezclado ¿no? Música Bueno ahora vamos a mezclar el bajo, aquí nada más en este bajo usa el max mono, el max bass mono Música Y lo rutee aquí en el bajo, aquí en el bajo usé un frutilimiter, esto lo van a combinar con el kick y ahora el kick vamos a rutearlo en el bajeo, aquí nada más damos clic, les va a aparecer a ustedes así, pero a ustedes le bajan todo, Música Música Esto que va a hacer, va a ser como un sidechain para que el bajo se baje de volumen cuando entra el kick, para esto nos vamos a ir a la sección de compresor, le vamos a dar aquí un clic derecho y buscamos kick Porque ahí tenemos ruteado, si ustedes van a usar más de dos kicks, pues hacen un auxiliar de kicks, como hicimos aquí en los auxiliares de ritmos, pero hacen un auxiliar de puro kick Y luego el kick lo mandan aquí al de ritmo y el auxiliar de kick lo mandan al de bajos Y ahora lo único que le tienen que mover aquí, le van a bajar todo el ratio Chequense, ahí está la figura del kick Entre más le bajemos Ya checaron, ah pues es lo que hace Música Pero antes de eso, pues vamos a mezclar el bajo con el kick Yo me voy a ayudar con un plugin Que emula diferentes cuartos, tiene un estéreo, un teatro, el carro, como un concierto, no sé Yo voy a enfocar aquí en carro, y bueno vamos a ver que tal actúa los bajos con el kick Música Y ya ustedes le mezclan Que estén mezclados los dos bajos, que suenen al mismo volumen Ya que hayan hecho eso, ahora si aplican el limiter Te les dije Música Música Ahí ustedes le mueven a su gusto, como quieren que suene la subida del kick Música 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 Y bueno Música Música Ajustan detalles Música Bueno Ya lo único que falta es poner un limiter Música En cada auxiliar Música Música Para hacer un compresor Música 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 Esto si ustedes quieren Música Música Para que las baterías tengan una misma consistencia Música Música Y valen las melodías Si ustedes quieren hacen eso Música Música No sean agresivos con la compresión Yo lo único que hago que comprimo son piquitos Música Música Bueno ya que hayan hecho todo eso Dejan a estéreo Y ya escuchan su Música Música Su obra Música 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 Gracias por ver el video. Y bueno ahí checaron la mezcla, esta pista se las voy a dejar, va a ser un bit gratis, si quieren el FLP para que yo lo pueda subir. Es decir, tiene que tener los videos de como hice este bit, la parte 1, la parte 2, este video y el video de esta pista que voy a subir. Esos 4 videos tienen que llegar a las 1000 visitas, al llegar a las 1000 visitas suelto el FLP de este proyecto, lo voy a dejar en todos los videos el link para que nadie se lo pierda. Entonces si te gustó dale like, suscríbete, deja comentarios, compártelo para que así llegue más rápido a las 1000 visitas y te pueda compartir el FLP. Yes, Fantástico.